El Metro de Quito, la obra más costosa que tiene la capital, próxima a inaugurar su circulación antes de finalizar este 2022. Al menos 20 días para que inicie la operación del Metro de Quito, surgen nuevos cuestionamientos con los funcionarios, esta vez desde el propio municipio capitalino. En una carta enviada al alcalde de Santiago Guarderas, el secretario de Seguridad encargado Guido Núñez, cuestionó la operación del sistema de transporte prevista para el 21 de diciembre. En el documento, Núñez recuerda que el 23 de noviembre la Secretaría de Seguridad convocó una reunión para que participaran representantes del ECU 911, la Policía Nacional y Ministerio del Interior para verificar los avances de las dos mesas de trabajo instaladas para los temas de seguridad y comunicación relacionadas al Metro de Quito. En conclusión, la empresa pública metropolitana de Quito incumplió varios acuerdos, a lo que se habría llegado en temas de comunicación y seguridad. En tecnología, aseguran que desde el ECU 911 existen observaciones a la parte tecnológica y operativa que no ha sido solventada. Por ejemplo, dice que no se ha implementado una estructura para funcionamiento bajo tierra, como va a ser la articulación entre las emergencias que se susciten. Según el funcionario del ECU 911, cuál va a ser el sistema de gestión y el canal que se va a utilizar para comunicar a las instituciones. El Sistema Integrado de Seguridad, ECU 911, también cuestionó un simulacro realizado en la empresa metropolitana, pues no se realizó de manera adecuada. En la carta señalan que existen los protocolos de seguridad definidos, pero la empresa metropolitana de Quito solo ha enviado un documento general sin conclusiones. Para última hora, Ecuador, Josué Mendoza.